Aquí tienes el texto traducido al español SS. Dura derrota en Villarreal, donde la UDI mereció más 3-1. Dura derrota para la U de las Palmas en el partido fuera de casa contra el Villarreal. En el partido de ayer, la U de las Palmas se enfrentó al Villarreal CF y a pesar de una actuación convincente, tuvo que rendirse con un 3-1. El encuentro tuvo lugar en el Estadio de la Cerámica en Villarreal y la atmósfera fue electrizante desde el principio. Los jugadores de las Palmas mostraron espíritu de lucha y presentaron una primera mitad sólida. Desde el principio quedó claro que el equipo de las Palmas no estaba puesto a ceder los puntos sin luchar. Según los informes de los periodistas deportivos, la U de las Palmas pudo ejercer su control del juego al principio y fue fuerte en ataque. La primera buena oportunidad llegó para las Palmas en el minuto 15, cuando un potente disparo desde la parte superior del área casi terminó en la red. Los jugadores sintieron que tenían el potencial para lograr algo en Villarreal. Sin embargo, en la segunda mitad, los anfitriones arremetieron. Según fuentes del partido, Villarreal anotó el primer gol en el minuto 53, cuando un pase bien medido permitió al delantero colocar el balón en la red. Esto tuvo un efecto inmediato en la moral de las Palmas, que a pesar de un partido que parecía dominado, de repente se vio bajo presión. Ni siquiera habían pasado 10 minutos cuando cayó el segundo gol para el Villarreal, lo que agravó aún más la situación para las Palmas. Aunque las Palmas intentó responder y en el minuto 75 consiguió acortar distancias, su juego fue nuevamente interrumpido. Villarreal respondió en el minuto 80 con el tercer gol, que prácticamente selló el partido. A pesar de la derrota, el entrenador de las Palmas dejó claro que se sentía orgulloso del rendimiento de su equipo y que debían llevarse muchas cosas positivas de este difícil partido fuera de casa en la segunda división. En resumen, se puede afirmar que la UDI Las Palmas, a pesar de la derrota, realizó un gran partido. Los jugadores mostraron mucho esfuerzo y tuvieron momentos tanto ofensivos como defensivos que valía la pena destacar.